Aide y a ti, también te placería hablar en latino, bate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregistrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashid y Solitreo, al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Para escapar te quería demandar ¿cuál lo piensas sobre el aprendiz de la lengua? ¿Cuál va a afetar con el latino en 2025, 2030 y así? Sí, por venir del latino, hay que hacer muchas páginas web sobre el latino para que la gente sepa lo que es desarrollar un diccionario electrónico. Sí, estamos laborando en esto, no es colar del todo, estamos laborando en esto, como ya dijimos en la conferencia del judío español en verano en Madrid, es muy importante, en particular porque no hay muchos diccionarios latino-inglés, los diccionarios más renomados, ya puede ser que el más renomado es el de Nehama, que es de francés al judío español y de judío español a francés, pero inglés en latino no es colar y de topar, y español latino también no. Muchas gracias, cara Helga, por estar con vosotros hoy en Latino21 y esperamos que vuestra villita tenga muchas y muy hermosas hermanas. ¡Chao! 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 ¡Ti moncho! ¡Ti moncho! ¡Chao! ¡Ti moncho! ¡Ti moncho! ¡Ti moncho! ¡Ti moncho! Gracias.